La nueva lavadora Quick Drive de Samsung cuenta con la más avanzada tecnología para hacerte la vida más fácil a la hora de lavar tu ropa. La lavadora tiene un novedoso sistema que mueve el pulsador y la tina de manera independiente. Esto hace que la ropa se mueva en diferentes direcciones para un excelente resultado de lavado, más rápido y hasta en la mitad del tiempo acostumbrado. El sistema Hygiene Steam utiliza vapor para eliminar las bacterias y manchas más difíciles de tus prendas sin maltratar los tejidos. Además Quick Drive cuenta con Eco Drum Clean, un sistema de autolimpieza del tambor que elimina cualquier residuo de suciedad que se haya acumulado en la tina tras el uso continuo de la lavadora. La lavadora Quick Drive te da una experiencia de lavado única gracias a que puedes controlarla remotamente desde tu celular. La aplicación Curator te sugiere diferentes programas de lavado dependiendo del tipo de prendas que hayas seleccionado. También podrás modificar la temperatura del agua, la velocidad de centrifugado, la cantidad de enjuagues que deseas realizar e incluso cuando estás fuera de casa puedes programar a qué hora quieres que la lavadora termine de lavar. Todo desde la app. La aplicación también te dará la opción de realizar un autodiagnóstico en caso de posibles fallas de funcionamiento. Podrás consultar guías de usuario y estadísticas sobre el uso de la lavadora y su consumo de energía. Estas son las características que debes considerar a la hora de comprar la lavadora Quick Drive de Samsung.